Hola chicos, ¿qué tal? Muy buen día. Les envío un cordial saludo a la distancia. Ya saben, siempre deseándoles lo mejor. Recuerden mantener su sana distancia y por favor, mantengan sus manos muy, muy limpias al momento de ingerir cualquier tipo de alimento. ¿Ok? Bueno chicos, vamos a continuar con estas actividades que tenemos en la materia de biología. Y la siguiente actividad a realizar es un pequeño dibujo sobre lo que vienen siendo las células eucariontas y también otro breve dibujo sobre lo que vienen siendo las células procariontas. ¿Ok? ¿Cómo podemos realizar esta siguiente actividad? Muy fácil. En la libreta de biología, vamos a dividir nuestra hoja a la mitad. Puedes dividir tu hoja a la mitad o simplemente puedes utilizar una hoja por un lado para realizar un dibujo y por el otro lado puedes dibujar tu siguiente célula. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir por favor que con tinta negra le coloquen lo que viene siendo su título. Puedes agregarle marca textos para que resalte su nombre y se vea todavía más bonito y más llamativo. Además de esto, te voy a pedir por favor que coloques los nombres respectivos que dividen las partes de la célula dependiendo de cuál estés realizando. Puede ser la célula eucarionta o puede ser la célula procarionta. ¿Sale? También les voy a pedir por favor que los dibujos cuenten con colores. Ustedes son muy buenos para realizar ese tipo de dibujos y créanme que yo sé que a ustedes les van a quedar muy padres esos dibujos. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda actividad que tenemos que realizar. Y además de esto, debemos de contestar unas breves preguntas. Las cuales son... Número 1. ¿Aproximadamente cuántas células contiene un cuerpo humano? ¿Aproximadamente cuántas células creen ustedes que contenga un cuerpo humano? ¿Sale? Esa es la primera pregunta. La pregunta número 2 dice... Fíjense bien lo que dice. Sin leer las actividades anteriores, recuerda usted cuáles son las partes de una célula eucarionta. A ver, ese es un pequeño... un pequeño problemilla que les dejo. A ver, sin leer lo que habíamos hecho antes, cuáles son las partes en las que se divide una célula eucarionta. ¿Ok? Y como tercer pregunta es... ¿Cuál de las siguientes células carece de núcleo? A ver, ¿cuál de las dos? Inciso A, eucarionta. O inciso B, procarionte. ¿Ok? Ese es el segundo trabajo que tenemos que realizar. Y los espero en nuestra siguiente clase. Así es de que, chicos, cuídense, que tengan un excelente día y lávense sus manitas. ¿Ok? Sale.